Noticieros Teleurban Dictan prisión preventiva a tía de estudiante desaparecido en Jalisco Dan capacitación de materia oral mercantil en la zona metropolitana de Guadalajara El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprueba apodos de candidatos en boletas electorales Publican convocatoria para asignación de 20 notarías en Jalisco Una mujer quedó atorada entre las puertas de acceso del tren ligero Uber sube tarifas en Jalisco Noticieros Teleurban